¡Vamos así! ¡Vamos así por favor! ¡Así! ¡Adito! ¡Adito! ¡Cacabaza, rato, sacando su tibia! ¡Vamos! 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 ¡Chucha! ¡Tení un parameño más famoso que yo aquí! Aquí mando yo, el embajador de Chile de Panamá. ¡Soy yo! ¡Así! ¡Vamos, Folsil! ¡Hasta otra vez! ¡Hasta otra vez! ¡Hasta otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacabaza, chucha! ¡Ven las panelas mías! ¡Es el año quiero! ¡Vamos! ¡ées, chucha! ¡Ven las panelas mías! ¡Hasta otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!